Hola mundo ¿Cómo están? Mi nombre es José y les doy la bienvenida a este tutorial del curso de Haskell donde vamos a ver funciones paralistas que se llegan a ser infinitas. Entonces bueno pues hay algunas funciones que estas algunas parecen un poco ridículas o que no tienen mucho sentido como por ejemplo la función repeat. Que si yo aquí hago un repeat y pongo un número por ejemplo pues me va a repetir ese número constantemente ¿no? de manera infinita. Este tipo de funciones para algunos casos pues pueden ser útiles ¿no? La cosa esta pues por lo menos ya hemos visto una función el repeat. Luego también tenemos aquí otra función que es la función ciclo y esta función lo que hace es repetir de manera indefinida la lista que nosotros le digamos por ejemplo. si aquí le damos una lista de los por ejemplo 2, 4, 6 pues esa lista la va a estar repitiendo constantemente ¿vieron? se crea una lista infinita. También a ver voy a limpiar también existe la función replicate ¿no? que si aquí se repite tantas veces como yo le diga. Si yo quiero que se repita cinco veces el número 60 pues ahí lo tenemos cinco veces ¿no? entonces yo también le puedo decir que se repitan dos veces en vez de un número le puedo decir que se repita una serie. Por ejemplo en la serie le voy a decir que se repita la H y la O ¿no? entonces ahora dos veces pues me da esas dos letras, esas dos cadenas dos veces con la función replicate. Y por último pues quizás para poder administrar todas estas listas y no tener que sacar por pantalla toda la pantalla que me la llene de datos pues podemos utilizar una función que hemos visto en un video pasado que es la función take. Así que si yo por ejemplo hago así hago un take y tomo los primeros 4 números de y ahora aquí tengo que poner la función de la función que me diga por ejemplo repeat 3 pues me va a salir de esa forma ¿no? Pero si yo aquí le digo que me de los cuatro primeros números del ciclo hola me da solamente hola pero si le digo aquí de hola mundo solamente me va a dar hola porque se queda con las cuatro primeras. Pero si yo aquí le digo que en vez de cuatro me de ochenta pues me queda diferente sobre las mundos y corta en el último ochenta que bueno casualmente justo pilla que coincide pero si yo aquí le doy un espacio para que no se me, para que se me diferencien bien las una cadena de otra ¿vieron? Pues ahí se me separó. Entonces bueno estos son ejemplos que no tienen mucho sentido pero la cosa está en que se hagan con que sirve cada función para que ya de ahí ustedes lo puedan aplicar a lo que interese. Entonces ya vieron que con la función take que conocían con take pues ahí pueden cortar un poco hasta que parte quieren llegar. Después con la repeat repiten de manera indefinida, infinita. Con replicate ustedes estipulan cuantas repeticiones quieren que se haga de una cadena o de un número y con la función de ciclo, ciclo esta pues ustedes ahí repiten de manera indefinida tanto un número como una cadena. Ahí la cosa están pues ya que de ahí pueden sacar la cantidad que les interese con take o también con drop como vimos antes. Si yo aquí pongo un drop y le doy decirle hola y al drop le digo que me corte que las primeras veinte letras no me las de. Ah no puse aquí las comillas del final pues entonces me salen todas porque drop solamente corta el principio y el final lo deja me salen todas menos el final pero seguro que las primeras veinte, las primeras veinte que serían estas take veinte de ciclo hola, estas veinte no me las saco, me saco a partir de las siguientes. Ya ustedes saben cuáles de diferencia entre take y drop del vídeo pasado. Bueno pues espero que les estén gustando los vídeos, ya aquí vieron diferentes funciones para listas infinitas así que pueden darle like, compartir o suscribirse y nos vemos en más vídeos. Un saludo. Un saludo.